A ver, papuchos y mamuchas, mis amiguerijillos y esclavarejillos de Latam y del canal, miren nada más, ¿dónde nos encontramos? Juan y Aria anunciarán divorcio, exploramos a fondo el caso y se viene mi video de Dumentio. No me equivoqué, no me equivoqué, en el video que les he subido, ahí lo que digo es que muy posiblemente Dalasinho Pamisinho saque directo y ustedes saben de que él no acostumbra hacer directos, ni siquiera una vez por semana, dos veces por semana, nada, nada. Y que solamente lo hemos visto haciendo directos cuando ocurren cosas trágicas, claro, trágicas para mucha gente, pero para él motivo de celebración, de aplausos, de regocijo. Ejemplos les puse, Grefg con lo de la abuelita Andorrana, Grefg con lo de Juna Clarke y la pérdida de la presidencia. Aida Merlano siendo condenada, ya saben, por lo de su madre. La pérdida de la hermana de Juan Guarnizo, claro, aprovechando para atacar a Ari Gainblaze por la foto que subió. No me equivoqué, escuchamos un poco nomás, porque en sí tenemos que revisar unos tweets. En sí creo que todavía no está hablando porque está esperando a que la peña se sume. Sí, tiene poco volumen. Talajo un rato. Ya, disculpen por el ruido que se filtre, ¿sí? Bueno, si dice que es defensora de violines o se hace por Cosco, entiendo yo que nuevamente va a ser el recordatorio de todas las polémicas, tanto de Juan como de Ari. Entiendo que le va a tirar más a Ari o a Juan. A los dos, ¿no? A los dos por igual. Vamos a pegar aquí dentro un poquito la gente y vamos a empezar a comentar cositas. A ver, ¿por dónde van aquí? No se ve. Bueno, ya lo tienen, ¿no? Dalas haciendo directo. No me equivoqué. Es que estaba como que muy cantado. Pero bueno, siempre poníamos un margen de error, pero no falla, ¿eh? Es que el mismo dice, tiempo que no hago directos. Qué casualidad, qué casualidad que ahora sí tenga tiempo. No será porque estás aprovechando la desgracia de otros, por así decirlo. Por así decirlo digo, porque de repente eso es algo que ellos ya asumieron, porque según lo que he leído y por ahí están diciendo, ¿no? De que la ruptura, que aún no se ha confirmado, de Ari y Juan es algo que ya se sabía. Que ya se sabía por muchos streamers de México y que incluso la tertulia lo sabía. Ahora no sé. De repente Juan Guarnizo se los dijo en esa reunión de la velada. No lo sabemos. Bueno, pasamos con estos tuits de Dalasinho. Nos dice aquí. Y también lo habrán escuchado, ¿no? Lo del principio del directo que dice que va a sacar video de Dumentio. Por petición popular, se viene pronto video del patético personaje de Dumentio. Uy, 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 uy. Ni sé cómo no lo investigué antes. Lleva mil años dándome por culo con eso. Cuando eché un vistazo por encima de la trama, me dio hasta miedo ni tocarlo. Me dicen que es una trama muy, muy gorda. Que de lo que me estoy perdiendo es cine puro. ¿Qué puedo decirles, people? No hay tiempo, ¿eh? No sé ni quién es, pero es verdad que he visto mucha gente pidiendo que haga el video. A ver qué le dicen a esta usuaria. Un LOL KO de la TAM. Por eso dicen el LOL KO más grande de la historia contra el LOL KO más grande de la actualidad, ¿no? Así hacen ese meme. Nadie sabe quién es. Lo que sí saben es quién es Ricky Eddy, pero Dalas al parecer tiene miedo a confirmar el debate. Pronto me eliminará este comentario al igual que los otros. ¿A qué va esto? Dalas no decepciona. Finalmente, dice el Pambi. Por fin esto será cine. Por fin llegó el final boss. ¿Tanto así, gente? Lo etiquetan incluso, ¿eh? Si ves esto, corre. Normal que te lo hayan pedido tanto. Doom y toda la pandilla quedan como picha al culo para el canal. Me pregunto cómo harás el video porque es todo lo que los rodea. Es tan pero tan extenso que hay videos de hora y media comentando toda la mierda que hay detrás. Qué locura. O sea, si se realizase un iceberg de Dumentio, sería así como de 10 horas como de Dalas. Por fin estaba esperando que hablaras del amo Ario Doom. No sé quién es, pero seguro me echaré unas risas con tu video. Se viene el choque de universos. Ese Wii tiene muchísimo de dónde sacarle. No puedo esperar a verlo. Predicción a futuro. Habrá debate. Necesito ese debate. No está hablando de debate. Está hablando de video. Por fin estaba esperando que hablaras del amo Ario. Oye, ¿otra vez? Va a estar épico. Recuerda que vimos esta imagen. Oveja, este pleb me quiere quitar el trono del Old Cow. Y este Abusim Violín, quien es maltratador de mujeres. Se supone que este es su aliado. Así como Javi. Porque es Javi, ¿cierto? Que los están pintando así. La jerarquía de poder en el Doomverse está a punto de cambiar. Te recomiendo que le hagas una entrevista al Jerry para que conozcas mejor lo que ha hecho el Ario con CP de las Américas, mejor conocido como Dumentio. ¿Quién? A ver, ¿qué le ponen a este tío? Con los directos que hizo el Doc sobre la PambiCoin igual le va a tocar FUNA por parte de la abeja reina. Pero Dumentio sabe hacer buenos videos. ¿Recuerdas qué? Primero se empezó a caer y luego se cayó. Los proyectos fallidos de Dallas, reacción, reaccionando al proyecto de inmortalidad. ¿Pero este quién es? ¿Es un tío que ha reaccionado a Dallas y es amigo de Dumentio? Bueno, vamos a darle atrás, ¿eh? Demasiado trasfondo. ¿Y la de aceptar el debate presencial para cuándo? Porque siento que va a salir muy mal. Pero esto de qué es, ¿quién es este tío? ¿O es el mismo Dumentio? Que no hay respuesta. Dallas, como siempre, dándonos contenido de calidad. Él trató de contactarse contigo. Tengo curiosidad. Finalmente llegaste a hablar con él. Estaría interesante un debate entre ustedes dos. Please mándenme la info del Dumentio. Este porque la verdad no sé nada y he visto a la gente mencionarlo mucho, pero ni sé por qué. Ni sé por dónde comenzar. Y este le dice, yo soy Dumentio y esta es mi cuenta de Twitter. Como puedes ver en la información de mi canal. Y aquí le pone su videillo. Bueno, su canal, mejor dicho, disculpen. Videillo no, su canal. Yo también he leído bastante de Dumentio. O sea, por años creo. Por años. Se viene el arco final del Doom Posting. Dallas, cuidado con el Lord de Esquizo. Lo interesante de que hable del Doom es que segurísimo habrá debate después. O sea, sé que le pedirá debate. El debate de Dallas contra Dumentio. Pero el tío también maneja bien, o sea, se maneja bien en debates. Y ese quién es, jaja. Ni idea quién es, hora de averiguarlo. Un saludo a la FMO. ¿Quién es Dumentio? Bueno. Acá. Dallas. Porque se viene video al Dumentio. Este sería el señor, ¿no? O el joven. Es que hay fanarts. ¿Ven? El LOLCOW más fuerte de la historia contra el LOLCOW más fuerte de la actualidad. Se hace como dos ridículos. Los pintan. Mr. Beast. Pongan Judas no mamen. Por fin el LOLCOW. Otra vez. Lo mismo. ¿Ya ven? Versus. Dallas no es tendencia. Cut. El LOLCOW. Hispano más fuerte de la historia. Otra vez. ¿Será como el debate de Auron o el video de 8? ¿Quién chuches ese? Pone el pambi de mí. Espartaco pero de quinto presupuesto. El vagabundo de mi cuadra. Un chap busca en YouTube alimentando vagabundos. ¿Sabrá Dallas que los Doom posters le tienen la misma estima que a Dumentio? ¿Se volvió canon? ¿Quiere ganarse a ese fandom de enemigo? Esto se va a poner interesante. Un LOLCOW haciendo video de otro LOLCOW. Inception. Que investigue esto. Finalmente los dioses se enfrentarán. A ver. Entiendo que por parte se burlan de él. Lo ridiculizan. Pero por otra parte le tienen bastante respeto. Al fin podrá verse que el fandom es más tóxico. Y que LOLCOW es superior. Pero no preferiría ese respeto. Ya. De este tweet de Javi. Ya que tú eres la mascota de Dallas. Deberías debatir con oveja. La mascota de Dumentio. No se va a arrepentir de hablar del tema. General Olivera. Cree mi amigo. No quieres saber. Es peor de lo que crees. ¿Jugaste cagoneta? Es que tanto así. A veces pienso que exageran. Te pudiste haber sacado mucha plata a ese lore. Pero si es lo más viejo de YouTube. Y ahora nada relevante del DOOM. Claro. Esto lleva años. Por eso les digo. Yo he visto comentarios de tiempo. Hablando del Doomverse y eso. Pero es como que no le han tomado la atención que se necesita de repente. Es un universo de puro niño rata. A ti te comparan con un men que literalmente abandonó a su familia. Viajando desde Colombia hasta México. Solo para trabajar en una empresa fantasma. Y aquí tenemos el comentario de Dumentio. Al tal Espartaco. Dallas lo ha invitado a debatir. Dando brincos. Pero conmigo que no ha cruzado ni una palabra. Me bloquea la primera. Yo me pregunto. ¿Es inocencia o es motivado? ¿Qué está queriendo decir? ¿Quiere debate? ¿Es posible que le haya molestado tu postura hacia su polémica con Notch? Es lo único que se me ocurre. Ah, que ha sacado video. ¿Cuál postura? Ah, no ha sacado nada. No, pero Notch siempre ha sido deidad. Pues Notch sigue siendo deidad. Ni siquiera estoy opinando sobre su tema con Dallas. Ah, no lo conoce entonces Dumentio. Bueno, respondiste a un tuit en el que se burlaban de él. Supongo que se lo tomó mal y te hace un video. Estoy seguro de que no omitirá este detalle. Se me hace muy poca cosa, pero si tienen algún problema con ese tuit, yo con gusto le puedo responder a la cara. Uf. ¿Reclama tus gastos hipotecarios? ¿Qué es esto? Y si te invita a uno de sus disques de debate, si lo harías o lo mandas al chosto. Hasta yo reconozco que el crossover estaría muy gracioso. Yo la oportunidad de conversar con él no me la perdería. Entonces Dumentio sí que quiere conversar con Dallas. ¿Y un debate de Oveja y Javi se puede? Igual sus debates siempre terminan con él gritando para no dejar al otro hablar, así que no te perdías de mucha defensa. Lo de Espartaco fue una cortina de humo por lo de su ex novia. Ya es como un tema que ya se dio por hecho. Solo se va por el tema LOL KO. Ya es muy cansado de liderar con la psicosis de Dallas y las incidencias de Doom. Solo quiere llamar la atención con un tema ya expuesto. Bloqueado, bloqueado, bloqueado. Se acabó Dalasito y ahora dice que te va a dedicar un video. Tal vez esto active el efecto Dallas. Un debate tuyo con Dallas sería muy interesante de ver la verdad. A ver cómo sigue esto. Ese güey de Dallas es de los Come Cuando Hay, al igual que Rinald Versal. Bueno, ahí tienen. Eso es lo que tienen People. Primero, Dallas Haciendo Directo de Juan y Ari va a hablar también del video que le va a dedicar a Dumentio. Javi Liveira por ahí opina. El comentario de Javi Liveira lo cita a Dumentio diciendo que lo han bloqueado. O sea, se queda a las lo ha bloqueado. Y que no tiene ningún problema en hablar con Dallas. Pero creo que se está perdiendo de lo que puede ser capaz Dallas. Y claro, ustedes me pueden salir también con que Dumentio se tiene guardaditos cosas. No lo sé. No lo sé. Pero con las bromas que hacen, pues entiendo que los dos son motivo de burla. Pero por otra parte también los admiran. En fin, lo dejo aquí.